La presentación de un libro suele ser un momento formal. No tuvimos tiempo de ensayar el ensayo general y coordinar. Es mentira. No, pero no tendrá más preocupaciones. Heli, Coppola y el Diego. Traje este instrumento de destrucción masiva por... Esa fue homenaje a Elvis y a Sandra. Se viene la segunda parte y esta segunda parte se viene con un sorteo. Dos sorteos. Nosotros lo anunciamos. Así que se estaría como cumpliendo la profecía. Entonces vamos a hacer dos sorteos. Uno es a esas personas que pusieron todo su aporte, su amor y su voluntad para poder publicar este libro y lo compraron con anterioridad y están anotadas acá. Y otro entre todas las personas que están hoy presentes acá para que se lleven uno de estos doce canciones para leerte en la cama. Una niña en el sorteo. Tendríamos que traer también... ¿Cómo se llaman estos como inspectores de lo que...? Escribano. Ah, eso, eso. Un escribano. ¿Es un escribano en la sala? Tengo el secundario completo. Vale, vale. Sí, vamos a esperar. Está siendo todo registrado, así que bueno, mayor transparencia. Sí, por favor. No me ponga más de un papelito con su nombre. Antes de hacer el primero de los sorteos, tengo que aclarar algo. Acá hay anotadas personas que, por supuesto, no están hoy presentes. Algunas sí y otras no. Es más, hay anotadas personas que están en otras partes del país. Como, por ejemplo, en Buenos Aires, en el sur y todo. Entonces, cabe la posibilidad de que saquemos el nombre de una persona que no está presente, pero está siendo filmado esto. Y después va a ser filmado el momento de entrega para mayor claridad total. ¿Me acompaña entonces? No sé, demasiado registro o más sospechado. Todo va a ser editado. Muy bien. Vamos a hacer una cosa. Vamos a... Téngame esto por acá, por favor. Muchas gracias. ¿Cómo es su nombre? Luna 7, sí, ya sabía. Vamos a poner los papelitos ahí adentro. Cuando comenzó la función, creo que habíamos advertido el tema de que esto no era una presentación formal del libro y esto lo estaría como confirmando. Acá están los papelitos. Este tan blanco. Acá no notaron nada. Así que... Esta es la parte de sofobich del... Vamos a mezclarlo un poquito. Vamos a mezclarlo un poquito. No. Revolvalo bien, por favor. De abajo, de abajo. De una cuchara. Atención. Suenan platillos. Se sortea la máquina de la fantasía. Luna saque un papelito con los ojos cerrados, por favor. Uno, 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 tengo que regalar como cinco libros. Bueno, no importa, está bien. A ver, ¿qué dice? ¿Usted lo sabe? ¿Qué dice acá? ¿A quién se le? Alejo Wenzel. ¿Alguien conoce a Alejo Wenzel? No. Sego responsable. No. Hacemos otro sorteo más. Ahora sí, entre los y las presentes. Esperá, vamos a vaciar esto porque si no empieza la trampa. Bueno, tenga bien. A ver, vamos a poner esto ahora acá. Sí, este sobre. Se sortea ahora sí 12 canciones para leerte en la cama y lo ponemos acá. Uy, acá hay un montón de papel. Revuelva, revuelva, revuelva. Ah, no, yo tenía que revuelver. Vení, que se vea mejor. Ojos cerrados. Mirá, mirá que es entre todas las personas que están acá presentes. Uy, rapidísimo. Rapidísimo. ¿Qué dice? Rosana. ¿Eh? Rosana. ¡Rosana! Vamos. Existe, existe. ¿Existe? ¿Existe? Te aseguro. Gracias. ¡Ey! ¿Qué es esa gracia? Muchas gracias. Una vez más, quiero agradecer inmensamente a Delirios y Mariposas, a este lugar fabuloso que ya les estoy agradeciendo una vez más. Y también volver a agradecer a cada uno de los artistas que hoy estuvieron presentes porque, no sé ustedes, pero para mí fue maravilloso lo que hicieron. A Fede Criterio, a Dani Graham, al dúo vecinal. Entonces, estoy muy agradecido y también a Víctor que se pasó toda la noche filmando ahí. ¿Cómo es? ¡Gracias!